Luego de la salida de Jorge Sampaoli de la selección chilena, la pregunta que se hace el hincha del país sureño es ¿Quién será el nuevo técnico de La Roja? Por ahora, quien tiene mayores posibilidades de reemplazar a Sampaoli es otro argentino, Eduardo Berizo, quien actualmente dirige al Celta de Vigo. Berizo no tendría problemas de desvincularse del equipo español, pues tiene una cláusula en su contrato que le permitiría desligarse sin mayores contratiempos en caso reciba la oferta de las selecciones de Chile o Argentina. También se habló de Manuel Peregrín, pero el actual entrenador del Manchester City fue claro al señalar que por ahora no está en sus planes dirigir a la selección de su país. El tercer nombre que figura o figuraba en la terna de la nueva Asociación Chilena de Fútbol es Marcelo Bielsa, quien a comienzos de semana y antes de que se oficializara lo de Sampaoli, también rechazó la opción de volver a hacerse cargo de la selección. Así está el panorama en Chile a poco más de dos meses del reinicio de las clasificatorias para Rusia 2018.